Bueno, ahora sí, estamos con Victoria, Marcela y Lara, dije bien, las tres con parceras, bueno, también viene esto, como decíamos, hablamos, Copacabana es de familia, las tres vienen también con su familia, son integrantes, es así, contame vos acerca, ¿cómo viste? Sí, yo vengo hace cuatro años a Copacabana, vine con un grupo de danza, nos invitaron a Copacabana y así comenzó todo, yo empecé a venir con mi familia, venimos los ensayos, ver en la escuela de samba, es re lindo venir a ver a la escuela de samba, también si quieren venir acá, en el Madariaga, pueden venir a ver cómo va la escuela de samba. Marcela, decime vos, ¿hace cuánto participás? Este año competís, ¿en qué parte estabas integrada? Yo bailo desde, empecé en los canabales barriales y después vine a Copacabana cuando mi papá empezó a ser secretario general y desde ahí empecé, desde que tenía cuatro o cinco años por ahí y yo soy de primer bloque, yo soy solita de los hippies y en el cuerpo de baile que se llama el Club Córdoba, ya estamos por terminar con la tercer corio y ya todos nos volvimos a uno con el baile y la comparsa, que el motivo sería de que cumple 60 años. Clara, decime, vos este año participás como invitada especial, ¿qué se siente ser parte de Copacabana? Sí, es una experiencia, primero que todo, hermosa, venir a compartir con nuestra familia, venir en los ensayos de la escuela de samba, acá en el Madariaga, en los ensayos del cuerpo de baile también son hermosos. Contame, Lara, ¿qué se siente ser parte de Copacabana? ¿Vos que este año participás como invitada especial? Es un orgullo porque desde chiquita me gustó bailar y es como mi sueño venir a participar como comparsera. No siempre tuve la oportunidad, pero me ayudaron mucho en la comparsa, mis padres también me apoyaron mucho desde chiquita y por eso yo estoy donde estoy ahora, ayudando a nuestra familia, viniendo a divertirme y pasando un lindo momento. Sí, que vengan a participar en el Club Córdoba, pueden venir a ver cómo va el ensayo, vayan al Corzódromo a ver todas las comparsas, cómo va a surgir de vuelta a Copacabana porque cumple 60 años. Vengan a sumarse, vengan a nuestra familia porque es un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias a las tres y los mejores de los éxitos para este año. Muchas gracias. Compares hermosa, como una diosa de Tarahui, con Pacabana, con su alegría, en este día presente está. Cantando muy feliz esta canción de amor, poniendo el alma así, con su esplendor. Copacabana, en este carnaval, sos el orgullo del litoral. Copacabana, 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 copacopacabana, deslombrante y soberana, copacabana. Copacabana, la reina del carnaval, copacopacabana, 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 decidiendo la canela y va a Copacabana, la comparsa sin igual.